El presidente de Burkina Faso anuncia que abandona el poder tras las multitudinarias protestas contra él. En un comunicado oficial, el presidente Blaise Compaoré anuncia que la presidencia queda vacante con efecto inmediato. Horas antes había dicho que abandonaría el poder tras un periodo de transición. Según un portavoz militar, el presidente dimitido se encuentra en un lugar seguro. El jueves, los manifestantes consiguieron impedir un cambio constitucional para prolongar el mandato del presidente. Gracias por ver el video.